Muy buenas tardes, mi nombre es Educa Martínez y quiero invitarlos a la Galería Aestasis. En ella pues van a poder interactuar con las obras, van a poder adentrarse a aquellas obras de arte contemporáneo de maestros tales como Carlos Zamorales, Abraham Cruz Villegas y Juanes Podcast. Cada una de las obras pues transmiten diferentes conceptos, diferentes ideas, vamos a encontrar obras con incorruptibles y bueno, muchas más. Porque la idea es que ustedes adentren, que la conozcan, que la exploren, que puedan compartir y adentrarse un poco sobre lo que tiene para compartirles este espacio y que puedan conocer un poquito sobre la importancia de la estética en nuestra cotidianidad y nuestras vidas. Muchas gracias y de mi parte les mando un fuerte abrazo de los edante ojos.